Vamos a iniciar ese bloque con buenas noticias para los más pequeñitos, porque en medio del retorno a las clases presenciales en la Costa Supercines, presentó en Guayaquil un programa escolar diseñado para convertirse en una herramienta de apoyo para docentes y en un entretenido medio de aprendizaje para los alumnos. ¿Quieren conocer en qué consiste? Pues Andrea Camacho nos tiene toda la información. Se trata de IMAX Big Ideas, el nuevo programa educativo con el que Supercines busca transportar a los alumnos de escuelas y colegios a un mundo de experiencias audiovisuales de aprendizaje a través de interesantes películas y documentales. Este programa tiene contenidos en formato IMAX 3D y están respaldados por conocidas instituciones como la NASA, el Instituto Smithsonian y la Corporación Lockheed Martin, entre otras. Además, que son narradas por actores y actrices muy reconocidos en Hollywood, como Leonardo DiCaprio, Morgan Freeman, Jennifer Lawrence. Este programa contiene, digamos que dos enfoques, un enfoque en películas que narran sobre animales terrestres y marinos y otro que hablan del espacio, de la Tierra y del planeta. Entre los films se encuentran Un Planeta Hermoso, Bajo el Mar, Galápagos en 3D, Estación Espacial, Mar Profundo, entre otros. El programa está dirigido a niños de 6 a 14 años. El grupo podrá elegir entre una o dos películas. Es un mínimo de 25 alumnos por cada grupo, tiene un costo de 6,90 por alumno y tienen el acceso para que dos docentes puedan ingresar de manera gratuita. Además, se les incluye el combo de canguil y cola pequeña y también tienen la guía de anfitrionas, que son chicas de nuestro staff, que son capacitadas para poder guiar a los chicos durante todo el programa. Al final, les hacen trivias interactivas como para poder complementar lo que los chicos han visto en el programa. Por el momento, está disponible únicamente en la ciudad de Guayaquil. Tenemos en Supercines Norte, Sur, Ceibos, El Dorado, en Guayaquil, que es donde estamos iniciando con el programa. Próximamente podemos estar en Quito, Ambato y Machala, que también tenemos formato AIMAS. Las escuelas o colegios interesados en que sus estudiantes vivan esta experiencia educativa en 3D, pueden contactarse a través del correo electrónico superclase arroba supercines punto com. Y esta noche nos visita Daniel Adler, él es argentino, es coach en educación financiera y emprendedurismo, que no es otra cosa que la capacidad de idear, de gestionar, de llevar a cabo proyectos, transformando ideas en productos y servicios y también negocios. El objetivo de Daniel es crear, es educar nuevos emprendedores aportando con su experiencia y con su capacidad de comunicación. Hoy va a despejarnos una interrogante que todos tenemos, en qué podemos invertir nuestros ahorros. Bienvenido en boga, qué gusto tenerlo aquí, gracias por acompañarnos en este espacio. Buenas noches. Buenas noches, María Antonieta, y un cálido saludo también a los televidentes. Y sí, básicamente el emprendedurismo es lo que nos da libertad. Yo realmente considero que nadie tiene absoluta libertad si no alcanzaron la libertad financiera, o sea, el dejar de intercambiar horas de nuestra vida a cambio de un salario, a cambio de un sueldo. Por eso es tan importante la construcción de marca personal, entender que el camino a esa libertad financiera es justamente construir un negocio, una marca personal y, por supuesto, monetizarlo, hacer de eso nuestra forma de vida. Bueno, primero y antes que nada, ¿cómo logramos tener una verdadera cultura de ahorro que podría ser, digamos, la primera falla? Porque ¿dónde invierto mis ahorros? Pero no tengo ahorros, porque de pronto no hay esa cultura. Exacto. Bueno, tal vez antes del ahorro, porque el ahorro en sí, es decir, acumular dinero en un cajón o en una cuenta corriente, tal vez no es la mejor estrategia, ¿no? Siempre tenemos que distinguir entre activos y pasivos. Son dos formas, activos y pasivos. Los pasivos son todas esas cosas que adquirimos, que compramos y nos sacan plata, nos sacan dinero del bolsillo. En cambio, los activos son esas cosas que adquirimos, inversiones llamémosla, y nos ponen dinero en el bolsillo. Lo que nos saca y lo que nos ponen. Debe ir un haber, para hacerlo más sencillo. Si entendemos el concepto de qué es un activo en nuestras vidas y qué es un pasivo, el 50% de esta batalla ya está ganada. La gente muchas veces se confunde si un carro es un pasivo o un activo, si una tarjeta de crédito es un activo o un pasivo. Bueno, todo lo que no nos ponga dinero, automáticamente es un pasivo y fuerte. De eso tenemos que cuidarnos. Y como segundo punto, una sabia pregunta la que me hiciste, ¿en qué invertir? ¿Cómo hacer para generar más dinero? Bueno, el activo más valioso y más importante que existe hoy, y tal vez siempre lo tenemos cada uno de nosotros ya adquirido, es nuestra propia cabeza, es la materia gris. Ese es el activo más valioso y más importante que tenemos y al que menos importancia se le depara. O como se dice en la jerga, al que menos bola se le para. Y es justamente el que tenemos que cuidarnos. No solamente con lo que lo nutrimos, ¿verdad? Con qué cosas vemos, qué cosas leemos, cómo nos informamos, sino incluso con nuestro círculo íntimo. Me refiero a familiares, amigos, contactos, relaciones. Muchos de ellos muchas veces son tóxicos. Entonces canalizan su frustración en nosotros. No sé si te ha pasado a ti o seguro a alguno de los televidentes que uno de repente tiene una gran idea. La comenta un grupo de personas y a los cinco segundos no falta quien le diga, eso es imposible, no va a pasar, va a explotarse. Por eso es importante rodearse de personas exitosas, de personas positivas, de que te digan cosas buenas, no que te digan, eso no se puede hacer, sino todo lo contrario, que te apoyen, que te sumen y que de alguna manera también te inciten a recorrer ese camino. Exactamente, como bien dices, y recordemos también que de la problemática, a veces de la frustración, incluso de la adversidad, es donde nace justamente la oportunidad. Eso tenemos que tenerlo muy claro. El camino del emprendedor no es simple, no es fácil. Tenemos que tener un compromiso constante con la educación, con la perseverancia, con la automotivación también, porque constantemente basta comprender un noticioso, un noticiero, escuchar una radio, que te vaticinan que toda Latinoamérica va a explotar y que la inflación y que la guerra en Ucrania, nada de eso va a pasar. El panorama siempre es positivo y todo lo que pasa, lo bueno y lo malo, especialmente lo bueno, depende de nosotros. ¿Qué es mejor? ¿Invertir en un negocio, en bolsa o póliza de acumulación? Ninguno de los dos. Yo aparto de la base, nunca, jamás, jamás darle nuestro dinero a alguien más. Ya sea un fondo de inversión, una criptomoneda incluso, una financiera, un banco, nunca darle nuestro dinero a alguien más. En el mundo de la inversión hay solamente dos escenarios posibles, dos. Los que invierten para no perder, que por lo general pierden, y los que invierten para ganar. Que aparte de invertir dinero, que es la parte más fácil, invierten tiempo, que es la parte más difícil. Estudiar, analizar, qué es lo que conviene, qué no conviene. La parte de invertir dinero, siempre la más fácil, aunque parezca al revés. Entonces, la parte de invertir tiempo y compromiso, y saber que lo que pase con esa inversión depende exclusivamente de nosotros, es la parte más difícil. El miedo de muchos es invertir y no recibir ganancias de una manera acelerada. Eso le pasa a muchos emprendedores ecuatorianos, que al tercer mes ya abandonan su idea. O sea, usted me podrá decir mejor, pero entiendo yo que cuando uno emprende un negocio no se van a ver las regalías de manera inmediata, ¿no? Todo forma parte de un proceso y de un crecimiento. Desde su experiencia, el miedo, el éxito, ¿pueden ir de la mano? Bueno, el miedo es inevitable. O sea, es más, quien no tenga miedo es un autómata. De hecho, sin miedo no hay valientes. Todos, todos tenemos miedo. Para hacer nuevos negocios y para sacar un producto del mercado y para recibir una retroalimentación, un feedback. El miedo está y está bien. El tema es que ese miedo no nos paralice. Que ese miedo nos motive, nos impulse a mejorar, a ver cómo somos más detallistas, cómo damos más importancia a la marca. Porque recordemos que la marca es la esencia de todo lo que estamos hablando. Si nos eligen por ser un producto o un servicio, nuestro cliente, nuestro prospecto, va a estar eligiéndonos por ser los más baratos. En cambio, si nos eligen por ser marca, nuestro cliente está comprando una garantía de éxito, una promesa de calidad. Y eso es inclonable, no tiene precio. Por eso es tan importante invertir en nosotros mismos, en nuestra educación financiera, en entender que el camino a la libertad real es la libertad financiera, la libertad económica. Y para eso tenemos que generar un negocio, una empresa. Tenemos que ser dueños de nuestra propia marca. ¿Cómo logramos tenerle fe precisamente a nuestra inversión? Primer paso, tenernos fe a nosotros mismos. Por eso, a nosotros mismos. Es que esta es la inversión. Exacto. Saber que podemos, que somos capaces, que estamos en una tierra bendecida, que es una tierra de paz. Que si bien la política a veces mete un poco la cola en todo lo que los ciudadanos quisieran crecer y hacer, no importa, se puede, vale la pena y el camino al éxito es posible, es factible y muchas veces es más fácil de lo que parece. Perfecto. ¿Cómo creamos también esos hábitos productivos? Porque sería de pronto interesante poder implementarlos para obtener resultados positivos en nuestro día a día. Es una gran pregunta que voy a tratar de simplificarla porque sé que el tiempo en televisión es tirano. Bueno, hábitos productivos, realmente los hábitos son los que determinan nuestro éxito o nuestro fracaso, lamentablemente. Muchas personas tienen hábitos destructivos. Me refiero a levantarse por la mañana y automáticamente, en vez de usar esa hora estratégica, esa hora que tenemos más dopamina, endorfina, más fuerza, como se dice en Argentina, más polenta, ¿no? Bueno, quemarla viendo redes sociales, apenas nos despertamos en la mañana o contestando los whatsapp del día anterior o situaciones por el estilo. Esos son los hábitos destructivos. Los productivos, en cambio, son entender que las mañanas son nuestro momento estratégico, es donde más energía tenemos. ¿Y qué se podría hacer? Por ejemplo, dedicar 10 minutos, y con un temporizador, me refiero realmente a 10 minutos, a meditar. Con los ojos cerrados, respirar hondo, reflexionar, meditar. Otros 10 minutos a visualizar. Otros 5 minutos a repetir afirmaciones. Puede entrar en Google, bajarse 5 o 6 afirmaciones positivas, ¿no? Porque el cerebro tiene un mensaje subconsciente. O sea, si le hablamos al cerebro, si hacemos que repetir un mantra o una frase dos, tres veces por día durante todos los días, de alguna forma el cerebro encuentra el canal para lograr ese resultado. Y tal vez un hábito más, tratar de leer, tratar es una palabra que no me gusta, leer 10 páginas por día del libro que querramos, estamos diciendo que con 10 páginas por día... Ah, esos son hábitos productivos. Son productivos. A ver, recomiéndanos un par de libros. Libros de educación financiera, de emprendedurismo. Hay un libro que a mí me gusta mucho, se llama Mañanas Milagrosas de Hal Enrod, que habla justamente de la importancia de levantarse a las 5 de la mañana, alejados de todo el mundo, cuando nuestra competencia, o los que venden lo que nosotros vendemos todavía están durmiendo, nosotros nos levantamos, dedicamos tiempo a nosotros mismos para planificar y pensar. Yo te confieso, en Argentina nosotros tenemos más de 2.800 clientes. Yo hablo por lo menos con 50 de ellos por día durante 5 días a la semana, 250 por semana. Y les pregunto muchas veces, lo que les voy a preguntar a tus televidentes, si me permitan... Pregúnteles, por favor. ¿Hace cuánto tiempo no te tomas un café contigo mismo y dedicas tiempo a pensar y a planificar? En medio de toda esta locura, ¿no? De la falta de tiempo... En verdad, la falta de tiempo... Es que eso decimos, yo no digo que sea una realidad, pero eso decimos. Ayer, de hecho, estábamos en nuestro segmento de coaching, tenemos un segmento de coaching donde compartimos con nuestros televidentes precisamente esos tips a aplicar, porque acá somos súper pro-emprendedores o tratamos de también a los empresarios, pues, darles esos tips de ayuda que vale la pena aplicar. Y justamente decía eso, la importancia de levantarse muy temprano, las afirmaciones positivas, o sea, estos buenos hábitos, realizar ejercicio, que es mi caso, que mi productora me reta porque me levanto muy temprano también para poder hacerlo. Entonces, realmente son hábitos productivos y que de pronto cuestan un poquito aplicarlo, ¿cierto? Pero lo importante, diría yo, es dar ese primer paso. Según la Universidad de Harvard, la formación de un hábito son entre 21 y 66 días. Yo voy más por 66 días. Tenemos que tener la fuerza de voluntad, el coraje... Para llegar a los 66 días. Para llegar a los 66 días. ¿Qué pasa después de los 66 días? Ese hábito se forma carne, se hace hueso. No sé, tal vez te pasa, tú eres deportista. Si un día no haces deporte, ¿cómo te sientes? Vacía, como te falta algo, ¿verdad? Lo mismo pasa con un hábito. Si llegamos a ese bloque de entre 21 y 66 días, haciendo lo mismo, en la misma hora, durante ese tiempo, eso se transforma en un hábito. Y con que seamos, aunque sea un 1% mejor cada día de nuestra versión, vamos a llegar a fin de año siendo un 365% mejor. Y gracias por lo de deportista. No, por supuesto, por supuesto. No, ya quisiera. En todo caso, las redes sociales, para que lo puedan seguir, para que puedan llenarse, como yo, de esta energía positiva, estos pensamientos que realmente nos ayudan. Mi canal de Instagram, el apellido es un poco difícil, pero... Adler. Adler. Con prueba y error van a llegar. Dani, por Daniel, dani.adler.ok Y ahí están también las páginas nuestras, daniadler.com y unos cuantos canales más para colaborar, siempre en forma desinteresada y gratuita. Yo considero que la educación financiera no es un tema de lucro, es una obligación, un compromiso que cada persona tiene que tener para consigo y con sus familias. Por eso, de nuestro lado, eso es absolutamente gratuito y es libre. Muchísimas gracias por acompañarnos, Dani. Qué gusto tenerlo aquí en En Boga. Un placer, como siempre. Linda noche. Que estén muy bien. Amigos televidentes,